Copperfield, el más maravilloso de la tierra, el único, el inigualable, el máximo, la Alteza, su Alteza, el Señor. ¡Vamos, Leo! ¡No! ¡Genio! ¡Choque los cinco! ¡Choque los cinco! ¡La Paloma vuela! ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo la Paloma vuela? ¡Es de goma, es de goma, chicos! ¡Es de goma, es de goma! ¿Estás contento? ¿Estás contento? Vamos a hacer el truco para todo el comedor. Todo el comedor divino. Bueno, la verdad es que felices por lo que están haciendo con esa gente hermosa. Ojalá que vamos todos. Perdón, ¿es que no me saluda a mí? ¡Ah, Roxy! ¡Ah, pero! ¡Está muy buena! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Ojo, eh! No, porque la tele viste y miente, pero está muy buena, Roxy. Un poco de respeto, ¿eh? Él nos mira todas las mañanas. Muy amable. Y siempre acota cuando estamos en la mañana. Siempre te hace comentarios. Cuando vas corriendo, yo te veo en el balcón. Mientras yo me tomo un fernetas corriendo. Ahí voy a ver cada uno así. Porque vive en Loma también. En el paso corriendo por la parte de la parte de la... ¡Ah, también! En las lomitas. En las lomitas. Tranquilo. En las lomitas. Tranquilo. Ahora... No. Las lomitas tienen que tener guita para ir a alquilar, ¿no? Es fino. En la parte fina. Bueno, yo trabajo. Soy negro, trabajamos. Bueno. Estoy feliz de estar acá. Gracias. Estar acá en San Juan. No, capital... No, esto se va por todos lados. San Juan está bien. San Juan está bien. Esta ilusión que traje ahora... Escuchame una cosa. Sí. Top. ¿Pancanos un toque? ¿Vas a cortar a alguna mujer al mes? El mago Black con toda su magia. La paloma ya... ¿Vas a hacer la paloma? No te sirve más. No, pobre paloma. La paloma ya no te sirve más. No, pero aparte se vuelve. Mirá, dormite. Bueno, bueno. ¡Pobre sí! Es magnífico, es magnífico. Es tremendo. Mago... Lo máximo, lo máximo. Ya lo sé. ¿Querés que vuele? No, ¿sabés lo que quiero que me hagas también? Salgo mañana a Córdoba a las 4 y media, si querés andar a ver. ¿Qué pasa? Porque vos sos mentalista también. Obvio. Yo te he visto en shows que vos averiguás el pensamiento de la gente. Obvio, porque todo el mundo dice, el mago Black es trucho. ¡Ah, qué novedad! Pero tengo dientes. Uy, el mago sin dientes, un saludo. No, divino. El mago sin dientes nació un sábado a las 2 de la tarde, las orejas a las 8, 8 y media. Es mi amigo Pablo Cabalero, el mago sin dientes. Pero no, no feliz, amigo. Bueno, bueno. No, hago mentalismo, voy a ser mentalista. Escuchame, dice, el humor del mago Black no sería la magia, porque vos sos humorista o sos mago? ¿Qué sos vos? Yo soy el mejor, soy copa, por fin. Cuando quiero hacer magia... Hago magia, pero... Está bien, está bien, pues. Está bien, está bien, está muy bien. Los magos me matan. Bueno, vas a hacer aparecer algún avión, vas a hacer volar, no sé, alguna... ¿Comaste algo antes de acá? No, le dieron algo de tomar. Perdón, no, bueno. Soy el mago Black, chiquita, ¿qué querés? Sí, lo vas a hacer... Vea lo que estamos tomando. Ah, no, 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 claro. No, café, té, ya sé, ya sé. No, voy a hacer trucos terribles. Escúchame, todo el mago Black, todo el mago Black, en un rato, en un santiamén. Qué linda palabra. Y por favor, porque tengo dos shows más, ¿eh? Tengo un... Mentira, tengo menos ofertas que el patio burri. Escúchame, Gustavo Tullo Salvano de acá. ¿Qué así? Empecé a transpirar. Porque las noticias...